hola minecrafters hoy estamos aquí en un pequeño tutorial porque en garden of glass ya llegó el momento en el que tenemos que hacer stone generator un generador de roca y aquí se los tengo hecho porque no quiero ponerme a explicar en el sky como se hace un stone generator esto es facilito y sencillito de hacer y no tiene nada del otro mundo aquí estamos usando el este es el clac el reloj de de botania entonces miren déjame ponerla ahora miren qué facilito y qué cómodo trabaja este stone generator generador de stone automático esto no para es constante ahí hasta que llegue al máximo puede ser que los pistones empujan 14 entonces para hacer el si estás en botania para hacer el reloj el reloj necesita cuatro go cuatro oros cuatro ingas de cuatro piezas de oro lo pone en cada esquina en el centro pones un manestillo en el borde pone dos restos y abajo o sea aquí pones uno arriba aquí y uno aquí abajo que es el mana glass deja ver si tengo por aquí el mana glass y el mana glass lo hace coges un cristal tomas un cristal y lo arrojas a una fuentecita ya tenga mana por supuesto y te va a dar ese reloj mientras tú estés usando si estés usando botania este reloj es lo mejor que hay aquí lo controlas con arena el show sam te da un minuto de tiempo y la arena lo divide cantidad creo que es como un segundo creo que es la arena la arena creo que es un segundo un milisegundo no estoy exacto ahí tiene ahí él tiene ahora mismitico 4 4 4 arena ve vienen siendo como cuatro segundos cada cuatro segundos para para meter cambio y dispara por ahí para allá y esto para hacerlo es facilito facilito de hacer ok vienes aquí tomas ves te haces una una hilera en el piso lo puedes en el skyblock por eso yo quise explicarlo aquí porque en el skyblock lo tengo de otra manera entonces tomas haces una hilera entonces donde va cada pistón aquí atrás va un pistón en cada uno ok entonces tomas el pistón pones un pistón ahí un pistón ahí y un pistón acá y pones esto de nuevo aquí ok aquí donde va donde va cada pistón donde va cada pistón abajo abres un hueco abres un hueco ok que el agua porque esto lleva aquí agua ahora abres un hueco para que el agua corra y caiga aquí si no lo haces así puedes hacerlo sin ese hueco pero si no lo haces de esa manera el agua algunas veces él se estoquea pasa algo aquí que se traba y te gasta el agua y bloquea el agua aquí y te deja de funcionar entonces he visto que la mejor forma de que esto trabaje es abriendo el hueco ese ahí ok entonces una vez que tienes ese hueco abierto abajo lo tapas arriba lo cubres lo cubres así de esta misma manera que estoy haciendo aquí y donde está el pistón lo deja abierto un pistón lo deja abierto y entonces ahí coges y le depositas ahí toma y le pones el lava ves ahí ya tienes el lava puesto ya ahí ya le generó el stone si rompemos aquí ves ya el stone está ahí mira el otro hecho el stone está hecho el stone está hecho entonces ahora lo que hay que hacer es hacer que el pistón empuje hacia allá entonces tomas aquí déjame ya que lo dice para ponerlo entonces aquí le pones si lo tienes ahí como yo como estaba la tierra ahí ya bueno lo dejas así no tienes que yo estoy haciendo porque se vea muy bonito porque yo lo dejo aquí entonces aquí en el centro en este caso ves como es tendríamos que poner el reloj aquí porque si pones el reloj aquí no va activar el pistón si lo tienes así con directo contra uno tendrías que poner el reloj aquí atrás entonces coges el stone tomas el stone y le pones le pones el resto en ahí ya no tienes que llevarlo hasta allá entonces automáticamente que ya lo tienes así vienes y tomas uno y dos vamos a ponerle dos para que sea más rapidito y le pones la arena ahí ahí le estamos poniendo dos segundos ve y empieza a disparar y empieza a disparar y empieza a disparar y ahí tienes un stone generator un generador de stone ok ahora supongamos que tú estás en vanilla minecraft o que tú no tengas botana instalado entonces si no tienes Minecraft si no tienes Minecraft no por supuesto vas a tener Minecraft ok pero supongamos que no tienes eh 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 botana y que estás jugando en vanilla minecraft en vanilla minecraft si no si estás jugando vanilla minecraft usa el elitos clave el elitos clave es este son ves no sé si si eres si eres ya eh tiempo jugando Minecraft sabes cómo funciona el elitos clave si no es facilito de hacer un hopper apuntando hacia el otro hopper shift ves se fijan estas dos cositas tienen que estar apuntando una a la otra oh my god ves tiene que quedarle fíjense si lo miran desde aquí uno tiene que estar apuntando hacia el otro vienes aquí entonces coges un comparador un comparador un comparador lo pones detrás de cada pistón y entonces aquí detrás de cada de cada comparator detrás de cada comparator le pones un oh my god le pones detrás de cada comparator le pones un bloque un bloque sólido y aquí le pones el 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 recto aquí pones el pistón el sticky pistón aquí pones otro sticky pistón aquí pones un rest on dash muchas veces me trabo porque quiero decir las cosas en inglés las quiero decir en español al mismo tiempo y aquí entonces vienes y pones uno dos tres cuatro tres y ahí tienes un 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 hito es claro ves simplemente entonces le extenderías si estuvieras en Minecraft usas este reloj la cantidad de arena que pongas aquí o de aire que tú le pongas aquí es la velocidad que le vas a dar ok señores ahí se lo dejo denle like al vídeo si les gustó y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y